Ratio, cero quintos Nueva York, EU, el nivel de aprobación del trabajo del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca ascendió a 45%, un punto más que durante la encuesta del mes previo y su máximo nivel desde que asumiera la presidencia, según una encuesta publicada este lunes. Elaborada por el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC, la encuesta mostró el aumento en el nivel de aprobación en una semana en que Trump enfrentó severas críticas tras la cumbre que sostuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin. La aprobación del trabajo de Trump fue respaldada por 88% de los votantes republicanos, un nivel mayor al de los cuatro ocupantes anteriores de la Casa Blanca, con excepción de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además, los demócratas se colocaron seis puntos porcentuales por encima de los republicanos en la pregunta de qué partido debería controlar el próximo Congreso, por debajo de una ventaja de 10 puntos en junio y 7 puntos en abril. Pese al aumento, el nivel de aprobación general del Trump siguió estando entre los más bajos de cualquier presidente en la historia moderna de Estados Unidos a 18 meses de haber asumido la presidencia. Además, la encuesta destacó varias señales de peligro para Trump. La mayoría de los votantes registrados, alrededor del 51% no aprueba la relación entre Washington y Moscú y un porcentaje cada vez mayor de votantes dice que Trump ha sido demasiado amistoso con Putin. Asimismo, el 65% de los votantes que cree que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 aumentó 8 puntos porcentuales desde junio de 2017. Entre aquellos que están de acuerdo con las agencias de inteligencia estadounidenses en que Rusia intervino en las elecciones, un número cada vez mayor dice que la acción hizo que la votación se inclinara a favor Trump, cerca del 30%, en comparación con 24% del año pasado. Uno de los mayores cambios en la opinión sobre esa cuestión se produjo entre las mujeres de 50 años o más. De aquellas que en ese grupo creen que Rusia intervino, el 45% dijo que Trump habría perdido sin Rusia, frente al 22% de hace un año. La gestión del Trump de los desafíos de la inmigración siguió siendo otra causa potencial de preocupación, de acuerdo con el Journal. La mayoría de los votantes en Estados Unidos, 51%, desaprueba el manejo de la seguridad fronteriza, y al 58% no le gusta cómo la Administración Federal ha tratado a padres e hijos que han sido separados después de ingresar al país sin documentos. Finalmente, aunque la mitad de los votantes registrados aprueba el manejo de la economía por parte de Trump, su puntaje más alto en las encuestas del Journal, NBC News, la mayoría desaprueba cómo ha manejado los temas comerciales. Una mayoría, 53%, consideró además que las tarifas aprobadas recientemente perjudicarían al estadounidense promedio, NTXIMZGMMMMEV.